...de la mañana y precisamente para conocer pues de propia boca de lo que se piensa en el Estado sobre esta esta intención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estamos acompañados en estudios con el Ministro de Defensa Daniel Mora. ¿Cómo está Ministro? Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y en principio como se señaló en el informe pues no se puede juntar todos en el mismo saco, en efecto, ¿no? Luego de esta exitosa como fue calificada en ese entonces intervención en la cual se recuperó pues a los rehenes en la residencia del embajador japonés. Y yo justo quería empezar esta entrevista con algo que en verdad llamó mucho mi atención porque luego de conocerse esta información la opinión pública pues saltó y dijo ¿cómo van a pretender, no? Mandar a jueces a una instancia civil a estos valerosos comandos como todos los recordamos y precisamente la hija del expresidente Fujimori colocó en su cuenta de Twitter los peruanos reconocemos a los comandos de Chavín de Huántar como héroes de la patria. ¿Cómo los considera el actual gobierno? Y esa es la pregunta que en verdad quisiera empezar esta conversación, Ministro. Bueno, la pregunta es sugestiva pero evidentemente nosotros y creo que todos los peruanos los consideramos héroes vivos nuestros e inclusive con muertos. Su acción es reconocida en todo el mundo. Yo acabo de estar con el jefe de la operación en Tebe, israelita, y ellos mismos admiran la operación Chavín de Huántar, menos algunos grupos acá en el Perú que no lo hacen. Yo creo que las declaraciones por primera vez públicas y contundentes del presidente del Poder Judicial, el juez San Martín, son sumamente importantes. Pone los puntos sobre las sillas, separa, como dice bien, la paja del trigo, hace ver que realmente la operación fue exitosa, muestra la posición del gobierno peruano a rechazar una vuelta a la reapertura de un juicio que ya acabó, porque estamos realmente cansados que una vez que juicios que se archivan por cuestiones de derechos humanos vuelvan a reabrirse año tras año, año tras año y nunca terminan. Hay juicios que tienen 24 años. Entonces creo que las precisiones que ha hecho, y felicito al juez San Martín, porque creo que como presidente del Poder Judicial marca la pauta del gobierno del Estado en este camino. Dice si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una posición, será la posición de la Corte, pero el Perú ya tiene su posición hecha. Entonces yo creo que es sumamente importante, que da tranquilidad a nuestros comandos, da tranquilidad a la población, porque hemos visto las múltiples reacciones que ha tenido la población y los diversos ex-ministros y otras autoridades más, ex-rehenes con relación a esta operación que fue exitosa. Porque no se puede explicar que una operación que duró 7 minutos, donde cada comando tenía un sector que ocupar y una misión que cumplir, usted cree que, y ustedes vieron durante toda la polvareda, humos, disparos, usted cree que se iba a pensar a ver quién está. No, la misión era de tal precisión que no se requería perder tiempo en nada, porque perder el tiempo era poner en riesgo la vida de todos los demás. Su objetivo era salvar a los rehenes. Y la prueba está que murieron dos militares valerosos. Yo no sé si todavía se han reparado a sus familias por la muerte de estos dos valerosos soldados. Sin embargo, la Corte pedía la indemnización de los familiares de los terroristas. Entonces creo que las cosas se están comenzando a poner en su punto y no es que nosotros reclamemos injustamente estas cosas. La población exige que se reconozca a sus héroes. Y por primera vez tenemos héroes vivos. Bueno, bueno, pues creo que sí es una buena misión en la operación. Claro, el ministro incluso de Iguren de Justicia bueno, negó que su despacho haya aceptado esta recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sin embargo también ha señalado que pidió, eso sí, una prórroga a la Comisión Interamericana para estudiar las recomendaciones. Es decir, que este caso todavía está por verse. O sea, ¿podría ampliarse? No, lo ha declarado bien el juez San Martín. Dice que hay cuatro procesados en el fuero civil que están afuera del operativo mismo, de la participación militar en este operativo. Y yo particularmente no debía haber dado ninguna prórroga porque la posición del juez San Martín es clara. Ya el Estado peruano, el gobierno, respondió rechazando una reactivación de este juicio en el fuero civil que fue determinado por la Corte Suprema. La Corte Suprema acá decidió que este juicio sea visto por el fuero militar. Fuero militar que fue aprobado ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en consecuencia, creo que el ministro ha ido a exponer el plan de derechos humanos del Estado peruano, pero creo que al final no ha hablado específicamente sobre ese aspecto, pero yo no tengo la menor duda de que él, evidentemente, respete y ya también se ponga en la posición que debe ponerse todo peruano. Yo imagino que también es una cuestión de justicia, ¿no? Penalizar a todos los comandos que en ese momento estaban arriesgando su vida por... Fíjense, han pasado 14 años. Se imagina una operación que fue vista por toda la televisión mundial, que fue alabada por toda la televisión mundial por su precisión, el tiempo, etcétera, y sean juzgados. Somos los únicos que no le hemos dado el merecido homenaje a nuestros comandos. Yo recibo pedidos de muchas organizaciones del mundo pidiendo exposiciones de los comandos de Chamín de Huata para que expliquen cómo fue esta operación, que a la luz de todo es una de las mejores que se ha realizado en el mundo. Consecuencia, pienso yo, de que debemos ir atemperando nuestras posiciones, a veces extremistas, debemos ponernos la camiseta del Perú, debemos caminar juntos hacia los objetivos que está buscando el país. Y creo que esta es una buena oportunidad y por eso felicito al juez San Martín por esta posición. Quizás nadie sabe que el juez San Martín es chalaco, yo también lo soy. Así que como chalaco le mando mis más cálidos saludos al juez San Martín por esa posición patriótica que ha asumido. Bueno, y de justicia, ¿no? Se escuchó la opinión pública. ¿No le resulta a usted bastante contradictorio? Justo conversábamos hace unos minutos con la doctora Yaja sobre el tema de esta medida terrible que se tomó en el gobierno fujimorista. Y ahora vemos que es una medida acertada del gobierno fujimorista en esta intervención. Entonces, la idea es eso, no es ser mezquino frente a los aciertos y desaciertos que se... Acá se distorsionó porque se hizo aparecer a determinadas personas como si fueran los creadores de este operativo cuando fue un planeamiento típicamente militar, y acá hay que decirlo, fue entre ejército y marina que se planeó este operativo que fue exitoso. Evidentemente acá en nuestro país, pues, a las cosas exitosas se comienzan a colgar todo el mundo. Y le se le da un tinte político, ¿no? Entonces, este... Y los comandos, ¿qué? Que fueron los que arreglaron sus vidas. El coronel Valer, el teniente también que falleció porque tenía que cuidar determinado objetivo y fue el que entró primero y sabía que iba a morir. La carta del coronel Valer, la carta del coronel Valer que deja a su familia que él sabe conscientemente que probablemente no regrese. Entonces, son actos heroicos que no es la primera vez que el Perú los tiene. El Perú tiene creatividad, tiene hombres valiosos. Entonces, yo creo que este es un reconocimiento y que sea el inicio del fin de la persecución de personal militar que participó en la recuperación de la democracia del país. ¿Cuál es el siguiente paso que debería seguir? Entonces, esta recomendación, ¿qué instancias? Yo pienso que simplemente ante un pedido de esto el Perú debe rechazarlo como país soberano. Si ya la Corte Suprema tomó una decisión, ya no hay otro tribunal supranacional que entre a enmendar en la plana la Corte Suprema de nuestro país. Más aún si el foro de justicia militar ha sido reconocido por la misma Corte Interamericana. Acá no estamos en juego, estamos poniendo en juego las familias de 140 comandos que participaron en este operativo. Es una angustia que oficiales estén 14 años en el caso de los Chavín de Guantar, en este tema que lo están siguiendo. A mí me llegan solicitudes de algunas organizaciones pidiéndome en este momento qué fusil utilizaron los comandos. Si utilizaron silenciadores, cómo estaban pintados. Evidentemente hay una intencionalidad de nuevamente reabrir las cosas. Sin embargo, van a haber voces que van a cuestionar y van a alegar los derechos humanos de... Evidentemente tienen todo el derecho en un país democrático a expresarse, pero no tienen el derecho a jugar con la vida de las personas. Y nosotros hemos participado en gobiernos democráticos. Nosotros no hemos participado con dictaduras, hemos participado con gobiernos legalmente elegidos. Y hemos sido opuestos a esta lucha por los mismos gobiernos democráticos. Si nosotros vamos a las autorías inmediatas que están hablando, entonces todos los presidentes serían culpables. Porque a nosotros nos han mandado, nosotros hemos cumplido nuestro rol constitucional. Y lo hemos hecho con las mejores intenciones y con el mayor patriotismo, como siempre hacemos las cosas. Ministro, pero en algunas voces, como le decía, se va a alegar el hecho de los derechos humanos, de las personas que en ese momento, peruanos también estuvieron errados al momento de tomar bajo su mandor. Nadie, nadie puede avalar violaciones de los derechos humanos. Nosotros no creemos en la impunidad. Nosotros trabajamos y nos educan con honor. ¿Usted cree que nosotros apoyamos la Cantuta? Nosotros no apoyamos, jamás apoyaremos lo que pasó en la Cantuta. Jamás apoyaremos lo que pasó en Barrios Altos. Esos excesos son violaciones claras de los derechos humanos. Pero de ahí a colegir que el Estado peruano tuvo una política sistemática de violación de los derechos humanos, hay un largo trecho. Y eso hay que definirlo claramente. Porque casi todas las resoluciones de la Corte Interamericana salen que el Estado es violador de los derechos humanos. Y eso no es correcto. Bueno, y en todo caso, pues, eso se puede evidenciar en que va a caer, pues, y eso es lo que se permite, los procesos que se están siguiendo contra esas cuatro personas que están publicadas directamente. Ya están, y eso está en el fuero civil. Y que el fuero civil, que la justicia termine con este problema, dé solución, condene, sea lo que sea, pero que culmine su proceso. Pero creo que separar la paja del trigo, como ha dicho muy bien el juez San Martín, creo que es lo más correcto. Y eso es lo importante, porque al final nos deja esa sensación de que en verdad el Estado peruano respeta y reconoce este acto heroico que todos los peruanos vivimos en medio indirecto, toda la penuria que se vivió a raíz de este caso. Así es, y lo hemos vivido durante meses, y lo hemos visto. Y ojo, que no se ha indemnizado a las familias de los efectivos. A las familias de los efectivos. Eso es lo más. Ni siquiera se ha indemnizado a los familiares de los ronderos que han muerto. Ahora sí podría ser algo. Entonces, todas las resoluciones, que se indemnice a los familiares de los terroristas. ¿Y dónde sale? Que se indemnice a los familiares de los ronderos que participaron por salvar la democracia. A los caídos soldados invalidos, que se indemnice a sus familiares. ¿Dónde está? Que se le dé 120 mil dólares a tal persona porque dijo no sé qué cosa de los militares. Es decir, los militares son formados parte de la nación. Los militares salimos de la misma población. Ministro, que no es cierta mezquidad en todo caso, pues no reconocerlo. Bueno, hay algunas personas que no nos quieren. Desgraciadamente no somos moneda de oro para caerle bien a todos. Bueno, fuera, ¿no? Pero para toda la población peruana, yo le aseguro que le caemos muy bien. Pero tampoco ha sido... Sobre todo los estamentos bajos de la población, el pueblo mismo quiere a su Fuerza Armada. Ministro, pero tampoco hay que hacer un mea culpa. Tampoco es gratuito el hecho de que de repente algunos sectores no ven con buenos ojos a las Fuerzas Armadas, ¿no? Hemos cometido errores y creo que los cometen todas las instituciones. Pero las Fuerzas Armadas se están sabiendo recuperar de las cosas negativas que pasamos en algún momento de la historia, que es un suspiro en la historia del Perú. Pero eso no borra la importancia que han tenido las Fuerzas Armadas desde el inicio de la República. Las Fuerzas Armadas no nacen ahora o como en otros países que nacen, pues, habrán nacido hace 50 años. Nuestras Fuerzas Armadas tienen ya más de 180 años, 190 años. Son unas Fuerzas Armadas que ya se han ido consolidando, institucionalizando. En Sudamérica pasa ese fenómeno. Y creo que jugaron y juegan un rol importante en la construcción de la nacionalidad, en la construcción de la identidad nacional. Creo que está volviendo ya nuestra población ese interés por tener una identidad más sólida, por consolidar una nacionalidad que hace tiempo la buscamos. Yo creo que sí, las Fuerzas Armadas juegan un rol importante en la construcción del país y en la construcción de la nacionalidad. Y sé que este gobierno apoya a las Fuerzas Armadas en forma muy decidida. Creo que en este tema, el gobierno también va a darse una posición positiva para nuestros comandos en particular. Importante que usted lo diga, ¿no? Que las Fuerzas Armadas apoyen en la reconstrucción, en la construcción, incluso hasta literal, porque ahora este nuevo acercamiento incluso los ha llevado a pisco. Usted sabe, por ejemplo, que hay personas, organizaciones, que no desearían que las Fuerzas Armadas contribuyan al desarrollo económico social. Muchos no quieren que los batallones de ingeniería entren al BRAE a trabajar, a tener más contacto con la población. Saben que la población apoya a sus Fuerzas Armadas. Y ese es el gran problema que muchas veces se plantea en nuestra sociedad. El rol que debe tener quizá la relación civil-militar ha sido tormentosa muchas veces a lo largo de nuestra historia de las Fuerzas Armadas. Pero también hay que decirlo, que las Fuerzas Armadas como organización nacen a la República a fines del siglo XIX. No nacen, y muchos señores feudales de esa época utilizaron, hasta se pusieron uniformes para hacer pasarse como militares. Hay coroneles que se pusieron sus galones para gobernar el país y que nunca pasaron por una escuela. Yo lo he dicho, Ministro, es una relación tormentosa y como todas las relaciones con sus altos y bajos. Pero las relaciones tormentosas y los odios siempre llevan al amor. Y yo creo que hay algunas ONG que nos van a abrazar y nos van a dar su beso caluroso de amistad y de amor. Ustedes tendrán que tomar la respuesta en la primera parte. Yo lo recibo con los brazos abiertos. La reconciliación siempre es lo mejor. Yo les he dicho a la Organización de Derechos Humanos los invito al BRAE, vayan con nosotros al BRAE, participen en los patrullajes, que los señores de derechos humanos se pongan en el uniforme, nosotros les damos su rancho, sus cuestiones, los vamos a proteger para que caminen con nuestros soldados. Eso está buenísimo. Y vean que son gente del pueblo como cualquier otra porque no sirven en los ejércitos nuestros, no sirven esos miembros que pertenecen a esos ONG. Yo quisiera verlo de jefe de patrulla. ¿Y usted en Perú los va a acompañar, ministro? Y vamos a hacer próximamente, tal como la ley lo manda, vamos a hacer llamamientos para el servicio militar. Así que creo que ahí se pongan la camiseta, nosotros lo esperaremos con los brazos abiertos, y sería interesante tener la ONG UOLA, la ONG de APRODEC, que va como patrulla para ver cómo están viviendo los campesinos en el campo. Ya usted ya ha hecho la limitación, entonces es precisa, para quienes podrían acompañar. Podrían hacer, les he dicho, los esperamos con los brazos abiertos, vayan con nosotros, que vayan con su rancho. Y también a los periodistas, vamos a hacer algunos cursos de corresponsales de guerra en la zona. Bien, ministro, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado esta mañana y es importante en verdad y nos genera sensación de paz a ver cuál es la postura del Estado frente a este hecho que en verdad estaba levantando mucho. No, muchas gracias. Yo me siento muy alentado por las expresiones del presidente, el Poder Judicial fundamentalmente. Imaginemos, sí. Por la decisión que tuvo la Corte Suprema, creo que vamos caminando ya en el camino que debimos caminar hace mucho tiempo. Así es. Y resaltar que nosotros no apoyamos la impunidad, ni queremos amnistía. Nosotros no queremos amnistía. ¿Quién dice que queremos amnistía? ¿Borrón y cuenta nueva? No. Nosotros, nuestro paso por este tremendo problema que ha tenido el país durante tantos años, queremos pasar a la historia y vamos a pasar a la historia de todas maneras, como los que recuperamos y participamos activamente en la recuperación de la democracia en nuestro país. Así es. Muy bien. Eso es muy, muy alentador que usted lo diga. Le agradezco mucho, ministro, por habernos acompañado esta mañana. A las 7.44 de la mañana vamos a hacer un adelanto.